Música Instructores del telebachillerato en Michoacán marcharon desde Casa de Gobierno hasta el Centro Histórico de Morelia en demanda del pago para 93 trabajadores académicos, cuyo contrato venció el pasado 31 de julio, pero no fueron notificados. Somos un debate, exigimos solución, 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 solución. La pasada quincena, primera quincena de agosto, 93 compañeras y compañeros nuestros no han cobrado su quincena, esto por la negatividad del director general en que argumenta de que ya no son trabajadores de este subsistema. Claudio Tomás Ruiz Barriga, dirigente sindical de telebachillerato, señaló que los instructores no fueron notificados que se había terminado la relación laboral con el subsistema, por lo que la ley señala que deberán continuar en sus cargos. Si habla de la ley en la materia, que se echa un chapuzón al artículo 123 constitucional, si no les notificó que la relación laboral había terminado, pues lo hubiera haber hecho y la relación laboral en ese sentido se va por manera permanente. Ruiz Barriga atribuyó a una mala actitud del director general del subsistema la negativa a mantener a los instructores que requieren las comunidades y los planteles. Terminaron de ser contratados a finales de marzo de este mes, de este año, y el 31 de julio pues dijo el director ya no les pago, llegó la quincena de agosto y no les pagó. Reiteró que antes de salir a las calles intentaron llegar a un acuerdo pacífico, pero no hubo resultados. Le hemos apostado siempre al diálogo, un servidor le ha hablado al señor gobernador en cinco o seis veces, le contesta y se trata de marco y es hora que nunca marca. Dijo que el sindicato protegerá a sus agremiados, así como el derecho a la educación media superior de jóvenes que no tienen acceso a ese nivel. No podemos permitir que el director corra a estos maestros, no lo podemos permitir. Les dice, les vamos a una hoja de ascripción hasta el 31 de julio, donde los maestros automáticamente en ese momento están renunciando a su relación laboral. El contingente de instructores esperaba ser recibido por funcionarios estatales en Casa de Gobierno o en Palacio de Gobierno sin mayor éxito. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.